Y gráveme, don David, dice Raimundo Rivapalacio, Raimundo Rivapayaso, que todo es culpa de López Obrador hasta que Alito Moreno se convierta en Don Perpetuo en el PRI. No, señores, el PRI está acabando su tumba, es más, ya está preparando los clavos para el ataúd, políticamente hablando, por méritos propios. En el PRI aprueban que Alito Moreno pueda reelegirse hasta dos mil treinta y dos. Decía a mi nana que en paz descanse cuando le decía la próxima semana asegúrame la vida, hijito. Asegúrenme la vida para poder ver algún día la caída de Don Perpetuo dos mil treinta y dos. Así lo decidieron en el PRI. Échano, David. Se adiciona el artículo ciento trece quinquies, se deroga el segundo párrafo del artículo ciento dieciocho, se reforma el primer párrafo del artículo ciento setenta y ocho, se reforma el primer y último párrafo del artículo ciento ochenta y cuatro, se reforma el primer párrafo del artículo ciento ochenta y siete, se adiciona la fracción cuarta al artículo doscientos veintitrés, se adiciona la sección cuarta al capítulo segundo del título quinto, junto con su artículo doscientos veintinueve bis, y los cinco artículos transitorios respectivos de todos, todos de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Por lo que procederemos en votación en lo general y en lo particular el dictamen definitivo de estatutos y consulto a las señoras y señores delegados que quienes estén por la afirmativa se sirvan a expresarlo de manera económica levantando la mano. No, señores, esto que usted está viendo, déjenlo, el audio, don Avel. Ten por la negativa, sirvan a expresarlo. Aprobado por mayoría, señor presidente. Al rato va a decir Raimundo Rivapayazo que el secretario cuando dijo aprobado por mayoría, señor presidente, era un mensaje para López Obrador. No, pues en el PRI votaron, en el PRI votaron. ¿De qué me hablan que es culpa de López Obrador? ¿De qué me hablan que es culpa de López Obrador?